¡Suscríbete al canal! Yo sigo pieza por pieza, repisa por repisa, las piezas que conforman mi colección. Esto es Repisa Número 12, Shelf Número 12. ¡Comenzamos! Ninja Knocking Bebop, 1992 Power Punching Rock Steady, 1992 Karate Chopping Mike, 1992 Spike and Volley Dawn, 1992 Beach Combine Mike, 1992 Lightguard Leo, 1992 Sewer Cycling Raft, 1992 Chief Leo, 1992 Bandido Bashing Mike, 1992 Crazy Cowboy Dawn, 1992 Sewer Scout Raft, 1992 Classic Party Reptile Leo, 1992 Raft de Magnificent, 1992 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo raro se lo vamos a dar a este buen Bandido Bashing Mike Por esa tan peculiar vestimenta Pues ahí representando Pues representándonos a nosotros Los mexicanos, ¿no? La anécdota va para el buen Classic Party Reptile Leo La anécdota va para el buen Classic Party Reptile Leo Por ese silbato que trae en la parte de su caparazón Que se le conocía ahí, pues de donde yo soy Como espantasuegras O también, pues eran los pititos que se usaban Ahí para los cumpleaños Como le decían en tu país Y de la línea de los Sewer Spending Turtles La difícil se la vamos a dar al buen Beach Combin Mike Por esa guitarrita que si la tuya está completa Y no te salió quebrada Pues te puedes considerar un afortunado Y de la línea de los Walkie Wild West Turtles Se la vamos a dar la chiple al señor Chief Leo Por esa vestimenta de Apache tan espectacular Y obviamente también por sus accesorios Que también están bien fregones Y pues bueno señores Gracias a todo su apoyo Este es ya el Shell by Shell número 12 Para la gente nueva Si les gustó el video No olviden suscribirse al canal Activar también la campanilla de notificaciones Dejar su comentario, su like Y ya lo sabes Que yo soy tu amigo Inter Gerard 2 No te quiero ver feliz Pero si con muchos monitos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!